¡Suscríbete! 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 Estas son personas que nos dimos la oportunidad de conocerlos Durante nuestra estancia Que no viven en el pueblo, pero pues son originarios del pueblo Y les mandamos un fuerte abrazo, gran saludo y esperemos que estén bien, ¿no? Oye, Ana Karen Pérez Cruz, hija de nuestro querido amigo Adán Y mi queridísima amiga Idalia, ahí de la cabaña También un abrazo muy grande, que es una niña muy emprendedora y muy trabajadora A Pati Méndez, hermana de Lulú, ¿te acuerdas de Lulú? Claro que sí, Lulú por allá por Los Ángeles Que nos ha ayudado, me parece que en dos o tres ocasiones Con las quermeses ahí que tenemos, junto ahí a Norma Que le mandamos un fuerte abrazo también Totalmente de acuerdo contigo Y por otra parte, quiero decirles que tenemos una lista increíblemente hermosa Y quiero que me ayudes por favor a mandar esos saludos Porque bueno, ustedes las vieron y los vieron aparecer Y sin ustedes no lo hubiéramos logrado Estamos muy contentos porque además de que nos divertimos muchísimo No solamente viviendo la calenda Sino después editando el recorrido Para poder llevárselos a ustedes Y nos reencontramos ahí en las imágenes Y en los recuerdos que llevamos en nuestro corazón A Fabiola Fabiola, no, una gran amiga ahí Fabiola, su esposo David, a que le mandamos un fuerte abrazo Oye, sí, David Su papá, el güero A su mamá también, Estela, a todos Sí, que no se cansaba con la marmota Qué bárbaro Son de pierro esos hombres Sí, no, y Fabiola, ella andaba por todas las partes Nunca se rindió, nunca se vio por vencida Nunca se cansó en toda la noche No, porque andaba anestesiada Y esa anestesia es buena Oye, María Luisa Hernández y su hija Udalis López Hernández Te acordarás de ellas Que nos arribaron ahí Y platicamos con ellas La hija iba perfectamente bien vestida Para honrar a la santa También, oye, Juliana Oh, Juliana te hizo el viaje Juliana, Juliana, te mandamos un fuerte abrazo Un gran saludo a ti, a tu esposo, a tus hijos Y fue claro que siempre que vamos a Santa Carta Es grato toparnos con este tipo de gente Nuestra gente y familia, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que se pararon Fuiste valiente Fuiste valiente para hablar en cámaras Y te agradecemos cada palabra que nos hayas Cada comentario que nos has hecho hacia nosotros Te lo agradecemos de toda tu corazón, de verdad Pero sobre todo a ti, Oscar, porque te lo mereces No es sencillo hacer lo que haces No es sencillo hacer lo que estamos haciendo Y aparte me salvó la vida Porque fue cuando tú me perdiste Y me habló Ay, no, 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 no Oye, pero también vimos a su hermano A su hermano, este Ajá, al reno También vimos a Freddy Con una de las marmotas Y es un joven también que creo que no vive ahí Pero que Freddy, Freddy, pues es nuestro El pelón Ese, ese es el reno Ok Nuestro gran amigo Seguido en redes sociales también A quien le mandamos un fuerte abrazo Ahora ya no es del pueblo No es de por allá de San Jerónimo Sí Ay, sí, cierto Ya se nacionalizó por allá Pero de cualquier manera Le agradecemos por ser partícipe De la calenda Por ahí por cargarse la marmota Y claro que sí Siguiendo esas tradiciones ¿No? De Santa Carta Y poniendo muchísimo ambiente también Oye, doña Leo Y su hermana Petra ¿Te acuerdas ellas? Claro, claro Leo Con su esposo Augusto Que nos topamos ahí Tuve una oportunidad De platicar con ellos Petra, su hermana Amparo, su hermana Amparo Su mamá Alive Tía Alive Tía Alive Que le mandamos un fuerte abrazo Gran saludo Tía Alive Gran amiga De Tía Patti Mía Y ahora mía Sí, y ahora tuya Y de todos ahí Tía Alive Un abrazo Tía Alive Amparo también Un gran beso Y un gran abrazo Este, bueno Estuvimos acá Ya no Estuvimos saludando Al Rey Moro Acá ya andábamos influyentes Sí, un gran saludo ahí Al Pepo Rey Moro A quien le mandamos Un fuerte abrazo Y también Fuimos al Rey Moro También que es el hijo De Leo Sí Que tuvimos la oportunidad De platicarlo Platicar ahí Con él un ratito Y saludos a todos Hay muchas personas Que a la mejor Se me están escapando Lourdes Ahí nuestra prima José José De acá De allá De aquí De allá De acá De encinitas Está su esposo Teo Al Teodo Que también Tuve una oportunidad A Carmen También Su esposo Mateo A todas Personas Que de verdad Nos topamos A Felicitas La hermana de Silvia Sí, claro Feliz cumpleaños Silvia Feliz un gran saludo También para ti Tuve una oportunidad De platicar Con ustedes Silvia No, nuestra gran amiga De redes sociales Y gran amiga Nosotros Le mandamos un fuerte abrazo Porque Acaba de pasar Su cumpleaños Muchas felicidades Ya sabes que te deseamos Lo mejor Eva Eva Que oficialmente Me dijo a ti Adelante de toda la sociedad Gracias Sobrina Eva Mi sobrina Claro que sí No, no pueden faltar Ella Machi Su esposo Los muchitos La sobrina Que está en la Daza También ahí se nos acercó A saludarnos No Infinidad de gente A la mojita Me escapa uno Disculpenme por favor Pero son muchos La mera verdad Sí A la poli Ahí que nos brindó El apoyo Yo de verdad Sí A Ana Sí A todos Sí Toda la poli Ahí A quienes suban Pendientes Viendo y guiándonos En el recorrido De la calenda Las jinetes El jinete Que te progresaste El caballo Tía Obdulia La maestra Tía Tina Tía Sara El profe Miguel Méndez López Este El güero de Santa El güero Pues el güero Ah pues el papá de Ajá De Fabiola De Fabiola Tía Cata El conejo Martín ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Todos Todos No, no, no Infinidad Yo creo que aquí Nos vamos a poner Toda la noche Podemos Podemos platicar O podemos mencionarnos Y a cada uno de ellos Y nos tomaría Muchísimo tiempo Pero De verdad Algo muy grato Que A Rosita Nos vemos Rosita Alma Alma Que hasta te bailó Sí A su hijo Leandro Que le mandamos Un fuerte abrazo Esperamos que viste Un mejor de salud Mi hijo A Clemente Claro, claro A su hija Rosa, la mamá de Alma ¿Quién más? A estas personas Que nos encontrábamos Y que nos decían Este Personalmente No te conocíamos No la conocíamos Personalmente Pero la conocimos A través de los videos Bueno Volver a ver Esas imágenes No saben Cómo nos llenó A través de energía Porque fue revivir Esos momentos Que ahora serán parte Para siempre De nuestras vidas Claro Y algo Siempre chusco ¿No? Siempre pasan cosas chuscas Cosas que se pudieron Se tuvieron que editar Porque sí Estaban un poco Es que después De varios mezcales Adela Adela también La que nos preparó Los tacos Su hija Su hija ¿Quién? El muchito Raúl Su esposo Clement También Clement Héctor Su esposa Su papá Que estuvo ahí Teo Que fuimos a visitar A Delia Ahí A toda la Al pompis A Flor A la mamá de Flor A la mamá de Flor Bueno En fin Tio Marquitos Tio Marquitos Tio Marquitos Mención especial Sí, sí, sí Tio Marquitos Y yo Tio Vale También Tio Vale Tio Vale Por favor Tio Vale No, no, no Tio Apati Todos Todos También por supuesto Mi cuñada Ándale Dos cuñadas Con cuña Ah, perdón Y bueno Y también A mí con cuña Eh Sí Leti 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 A quien más A la esposa De Tio Vale Sí Oscar ¿Cómo te sientes? O sea Realmente ¿Cómo te sientes? Uno De recordar tantos momentos Que incluso Fue tantas personas Y tantos momentos Tan increíblemente Estupendos Que vivimos Y retomar Y nos faltan muchos videos Hay que aclararlo Muchos videos Por compartirles Eh No creen que se nos olvidaron Porque mucha gente Que entrevistamos Muchas cosas Que hicimos Para compartir Con la gente El día de Ahí ¿Cómo se llama? Atrás de la Atrás de la iglesia Donde están haciendo Las velas En el curato En el curato Conocimos a tantas personas Increíblemente Fantásticas A las mujeres Que me arroparon De una manera De mujer a mujer Increíblemente hermosa Me seguieron a la tortilla Y todavía no hemos visto Sus videos Pero quiero que me digas Ya Sin algunos Sin algunos ¿Cómo te sientes De ver Esta realidad Que el día de hoy Es posible Gracias a manos unidas Porque Bueno Es algo Muy Muy especial La verdad Es que hay que vivirlo Para poderlo describir Es una cosa Que se siente Dentro Cuando Cuando La gente Te saluda ¿No? Y les agradezco De verdad Muchísimo A ellos A todo Todo el mundo Que Que nos Que nos saluda ¿No? Que nos da un buen comentario Y todo eso Y es Es muy gratificante Para mí Para el equipo Y para todo Lo que hacemos Incluyendo Que somos Parte de manos Unidas Pequenas ¿No? Yo sentía realmente Una emoción Que me llenaba No solamente De admiración Y Y empatía A todo lo que pasa En el pueblo Pero cuando Que la gente Del pueblo Te decía Bienvenido Al pueblo Que bueno Que llegaste O sea Realmente Son Frases Que Que no pueden Ser falsas Que son realmente Legítimas Oigan Ya sé que nos Extendimos mucho En el preámbulo Disculpenos por favor Pero esta emoción Que sentimos Queríamos volverla A compartir Con todos ustedes Y el día de hoy Bueno Eso tiene una causa Esto tiene un objetivo Muy firme Y es el de ayudar A la gente Que más lo necesita Y que particularmente En esta ocasión En el pueblo Les referimos a Giovanni Y ahora Una madrina Anónima Nos mandó Sí, sí, sí Hay una madrina anónima De por allá De Virginia Que le agradecemos De todo corazón De verdad Que confía Que confía En lo que hacemos Este, esta, 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 esta madrina anónima Nos ha ayudado Nos ha ayudado En varias ocasiones Le agradecemos De verdad Este, que aún así Sin conocernos físicamente Creen lo que hacemos Y obviamente Afirmar que todos somos parte De esta maravillosa comunidad Ahora que se llama Manos Unidas Porque a Né Sé que no es una persona De buen corazón Yo estoy muy agradecido Por ella Yo sé que Dios La va a bendecir Por el gran corazón Que tiene Al entregarme Esta, esta ayuda Que necesito en estos momentos Muchas gracias De verdad En corazón Muchas gracias Que están por allá Que están Están trabajando Con los otros Y están ayudando A mis hijos Gracias Gracias A Dios Va a ayudar Va a dar más fuerza Que están allí Porque están perdiendo Su tiempo también Pero están Quieren a nosotros Por eso Gracias Y yo sé Que mucha gente Te conocía antes Pero yo sé Que ahora Has podido Aumentar Esa red de apoyo Gracias a los padrinos A las madrinas Gracias a las manos Unidas por que Né Que lideras tú Que creamos nosotros Hoy Puedes llevar No solamente Alegría O bienestar A la gente del pueblo También a los que están Por acá A través de estos videos Claro El afán De estos videos Es para crear Esas memorias Esos recuerdos Para que la gente Que no tenga la oportunidad Desafortunadamente De ir y regresar A nuestra comunidad Recordar Aunque de verdad Ya lo van a ver Muy cambiado Y más que nada El recuerdo Que hicimos Pues fue Una Una crónica De cómo Nosotros vivimos La Calenda No No realmente La Calenda Pero de verdad De todo corazón Para ustedes Porque Aunque está un poco oscuro Pero Se acasan a distinguir Ciertas calles La gente Como lo dije anteriormente La gente Que sale En la parte de atrás A lo mejor Les trae un recuerdo Y dice Oh mira mi prima Mira mi tío X X personaje Y eso es Ese es el afán De nuestro video Para que la gente Vea y recuerde Más que nada Sus raíces Las tradiciones De Santa Cata Que siguen vivas Y vamos a seguirlas Manteniendo vivas Porque Esto va a parar Mucho tiempo Así sea Y se nos da Muchísimas gracias También a ustedes Por hacerlo posible Porque de verdad Esto ya es un milagro Un milagro En el medio De una crisis nacional Que realmente Nos asusta Y nos preocupa Y hoy podemos rescatar Este pedacito de México Para todos ustedes Con todo nuestro cariño Y estoy segura Que vamos a no solamente A rescatarlos Sino a fortalecerlo Y hacerlo todavía Aún mejor ¿Por qué me nos ayudas Porque Anet? Somos todos Nos vemos en la próxima Hasta pronto